En un marco de respeto a la autonomía legislativa y buscar entablar una comunicación directa con los diputados locales en un tema tan importante como lo es la seguridad de los morelianos, el secretario del Ayuntamiento Jesús Ábalos Plata hizo entrega, a nombre de Alfonso Martínez, de una solicitud para presentar los avances en la materia ante los integrantes de la 73ª Legislatura. La misiva que fue entregada el jueves en la presidencia de la Mesa Directiva del Poder Legislativo señala que el diálogo abierto y respetuoso con los poderes es fundamental para lograr acuerdos a favor de la ciudadanía, ya que más allá de intereses políticos y electorales, existe un objetivo claro para el Gobierno Municipal, que es el bienestar de los morelianos. Bajo este escenario, el presidente municipal solicita respetuosamente una fecha para presentar los avances en cuestión de seguridad en el municipio ante el Poder Legislativo del Estado. En ese sentido, me pongo en total disposición para que el Congreso, a través del presidente de la Mesa Directiva, Pascual Sigala, defina las características de este acercamiento, ya sea a través de una comparecencia ante el Pleno, o bien, en reunión de comisiones involucradas en el tema de seguridad o mesa de trabajo con las diversas fracciones parlamentarias representadas en día, fecha y modalidad que decidan, así dice la solicitud que se entregó. El alcalde, a través de este documento, reconoció el interés del Poder Legislativo de Michoacán en la Seguridad de Morelia. Por ello, dijo, es primordial abrir canales de comunicación que permitan conocer el comparativo y los avances en este rubro y transitar del discurso político o electoral a los indicadores y a las acciones concretas.